Hola, ¿qué tal? Estamos en Tu Éxito, ubicado en el Centro Comercial Viva Cincelejo, Sector Las Peñitas. Precisamente tengo a Luis Medina, gerente, bienvenido. Hola Jorge, feliz de tenerte aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué decirle a nuestros televidentes sobre En Tu Éxito Ahorra Todos Los Días? Claro que sí, ahorra todos los días porque siempre encuentras productos insuperables, no solo los miércoles. Encuentras productos todos los días de la semana a un ahorro y un precio espectacular. ¿Qué son los precios insuperables? Insuperables, como su palabra lo dice, somos los más baratos del mercado, los más económicos. Y recuerda, nosotros te garantizamos que si encuentras un producto más barato en la competencia, te devolvemos el doble de la diferencia. Precisamente estamos en la sección de carnes, ¿cómo hacemos el control de calidad? Claro que sí, nosotros tenemos nuestros productos insuperables en la sección de carnes rojas porque garantizamos los procesos de certificación y de calidad. Y adicional, los procesos de maduración, sin intermediarios. Podemos concluir entonces que en Tu Éxito, calidad más precios bajos es insuperable. Insuperables todos los días, precios bajos todos los días, precios económicos todos los días y con la calidad de Grupo Éxito, porque estamos para servirte. Ya lo sabes, Éxito, ubicado en el Centro Comercial Viva Sector Las Peñitas, Inceler.